Hola cripto amigos, en este video quiero mostrarles esta plataforma Chainly, la cual te permite comprar Bitcoin u otras criptomonedas sin necesidad de tener que pasar primero por Bitcoin mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tu cuenta bancaria. Y aparte de eso le quiero mostrar una función que me parece aún más interesante, que es la de intercambiar cripto a cripto sin necesidad de salir de su billetera, es decir, sin necesidad de ir a un exchange a buscar esa mejor tarifa. Ese trabajo te lo hace Chainly, la cual escanea dentro de los exchange el mejor precio al cual intercambiar tu criptomoneda y lo hace por ti. Es decir, que teniendo tus Ethereum en Coinomi te los permite cambiar por Bitcoin sin necesidad de salir de tu cartera, en este caso como hoy el ejemplo con Coinomi. Espero esta información te sea útil. La forma en que yo recomiendo y me parece bastante interesante usar esta plataforma es cambiar de cripto a cripto. ¿Por qué? Porque ellos están asumiendo lo que son las transacciones de red y por retirar las criptos no tiene ningún costo. A eso es que me refiero que ellos asumen la transacción de esa red, cosa que los exchange no hacen en este momento. Ahora, si ustedes me preguntan por la compra con tarjeta de crédito, esa es la que yo no veo tan buena, ya que se lleva un 5% y tiene algunos límites. Como el de la primera transacción que sería de 50 dólares a 10 mil dólares, el límite diario tope sería de 20 mil dólares y el límite mensual sería de 50 mil dólares. Pero tiene un FII de un 5%. Este es el FII que me parece un poco alto, pero si nos vamos a lo que es cripto a cripto, que lo puedes hacer desde tu cartera sin perder la custodia, sin mandar tus criptos a un exchange, pues me parece fabuloso porque las tarifas sí son bastante económicas comparados con las de los exchange. Y es la parte que les quiero explicar. Entonces, rápidamente, ¿cómo funciona esto? Si tú quieres comprar, digamos, si tienes 0.1 Bitcoin, aquí te van a decir a cuánto te alcanza eso o que te dan 2.89 Ether. Esa fue la mejor tarifa que encontró Chainly, escaneando Chain como Binance, como Huboy, como Poloniex, como Bittrex, son los principales Chain, los que él hace la búsqueda y este fue el mejor lugar que encontró ese precio. Y es al que si tú le das aquí intercambiar ahora, es al precio que te los va a suministrar. Obviamente, si quieres otra criptomoneda, pues la puedes comprar allí. Hay que tener en cuenta también la cantidad de criptos que nos permite comprar o intercambiar la plataforma, que son 130 criptos. Aquí tú las puedes visualizar como tal. Otra de las cosas que me gustó de esta plataforma es que permite hacer transacciones Segwit con Bitcoin, es decir, que son más económicas en las transacciones y ayudamos a la red. Pero aparte de ello, nos muestra información donde nos muestra pues obviamente cuántas transacciones hicieron en el día, cuántas visitas, pero cuál fue el par campeón en transacciones, cuál fue el que más se intercambió. Y aparte de ello, nos está diciendo en qué tiempo promedio se intercambiaron. Fíjense que aproximadamente sería de 14 minutos. Lo que dice la página es que estos intercambios se hacen entre 5 y 30 minutos para que los tengamos claros. Por aquí se encuentran pues algunos apreciaciones de gente reconocida en la comunidad y quiero que vean, les dejo también este link para que vean las preguntas frecuentes del por qué, por ejemplo, se necesita un correo electrónico. Aquí no se identifican, simplemente tú aportas con un correo electrónico y con eso ya puedes hacer las transferencias cripto a cripto. Pero para lo que son compras con tarjeta de crédito, si ya requiere por ahí una pequeña identificación. Bien, para el ejemplo de intercambiar cripto a cripto dentro de esta plataforma, lo que voy a utilizar es a mi wallet que tengo en Coinomi. Aquí simplemente me vengo a la parte superior izquierda y le voy a buscar en Exchange y Comprar. Le doy clic en esta parte porque lo que voy a hacer es intercambiar cripto a cripto. Aquí me sale lo que es ShakeShift, que es la competencia directa de Changeli. Pero lo que ocurre con ShakeShift es que, bueno, me tocaría crear una cuenta, pero no la utilizo porque ellos develaron la identificación de sus clientes. De eso hubo, pues, por ahí se pronunciaron en la comunidad y, bueno, no gustó bastante eso que pusieran o expusieran la información de sus clientes. Entonces yo por eso prefiero Changeli, ya que allí nada más debe utilizar lo que es un correo. Entonces, en este caso yo digo que tengo Bitcoin y que voy a comprar la criptomoneda que tú quieras. En este caso yo voy a comprar Ether, Ethereum, y voy a utilizar la cantidad de 0.005 satoshis. Con eso me están dando esta cantidad de Ether que se observa aquí. Yo le voy a dar siguiente y como pueden apreciar, de una vez me dice qué tarifa es la que me va a pedir a mí. Y esta vendría, esta tarifa vendría siendo la de la red. Recuerde que Changeli no le cobra para retirar, pero sí atiende a lo que es la tarifa de red como cualquier otra transacción. Fíjense que aquí me están diciendo que son 23 centavos de dólar por esto. Para los que quieren bajarle el FII a eso, aquí pueden bajarlo a 17. Yo simplemente voy a dejar el FII normal de 23 para hacerlo rápidamente. Y aquí abajo procedo a colocar lo que es mi clave. Una vez la he digitado, paso a confirmarla. Ella la verifica y me dice aquí el estatus de la transacción. Aquí me dice ya, me sale que el depósito fue recibido. Los 0.005 Bitcoin. Y ahí estarían escaneando el exchange donde pueden encontrar la mejor oferta de los Ether. Yo en mi cartera de Ethereum tenía 0.8 Ether. Con esto creo que alcanzaría a completar el Ethereum completo. Nosotros podemos salir, como dicen aquí, del screen o de esta pantalla sin afectar la transacción. Yo le voy a dar aquí un momentico afuera para que ustedes se fijen la cantidad de Ethereum que yo tengo en este momento. Si ustedes pueden apreciar, es de 0.88799 Way. Simplemente quería mostrarles para cuando se haga ahorita la compra, ustedes pueden visualizar la que sí se realizó. Aquí yo nuevamente vuelvo al exchange, vuelvo a Changeli. Y aquí en la parte superior le puedo ver aquí en intercambios históricos. Y me va a mostrar lo que estoy realizando, que es esperando por el exchange. Voy a parar un momento el video. Aquí ustedes pueden observar el tiempo, mientras que pasan esos 5 minutos a 30 minutos y se intercambia como tal el Bitcoin por el Ethereum. Ya como podemos visualizar, han pasado 11 minutos y ya me llegaron aquí los Ethereum, los 0.14 Ether o Way. Y aquí se observa que ya tengo el Ethereum completo. Si me voy y aquí se visualiza que fue hace 11 minutos. Si le doy clic en la transacción, me va a mostrar cuánto fue el fee de la transacción. La transacción, este es el fee de la red. Entonces, ustedes pueden visualizar, la cantidad fue bastante pequeña. Con ello, lo que les quiero mostrar es que es mucho más económico hacerlo a través de este medio que hacerlo a través de un exchange como Binance, como Bitres o indiferente del que utilices. Cuando vas a hacer o armar un portafolio cripto, te queda más económico de esta forma. Espero este video haya servido a esas personas, sobre todo nuevas, o que no se quieren complicar con un exchange y solo quieren hacer los intercambios cripto a cripto en lo que es su wallet. Adicionalmente, aconsejo tener siempre el 50% en Bitcoin como mínimo. Entre más tengan Bitcoin ustedes, menos riesgo va a tener su portafolio. Recuerde que este mundo de las criptomonedas son la mayoría proyectos que aún tienen que demostrar usabilidad, servicio o quizás un producto mínimo viable. Espero este video te haya servido. Por favor, manita arriba, compártelo y te espero en un próximo.